Hoy estamos en el lanzamiento de la 23ª versión del Cuento Ecológico, cuya temática este año es el Manatí en el Centenario. Estamos haciendo una invitación muy especial a todos los colegios, todas las instituciones educativas, del sector oficial y no oficial, de los diferentes niveles educativos, preescolar, primaria, secundaria, nivel universitario, para que participen en esta nueva versión, nos cuenten sus cuentos y podamos ir generando conciencia ambiental al tiempo que desarrollamos la creatividad y las habilidades para redactar cuentos. Es una invitación muy especial y esperamos una participación masiva de todos los estudiantes de nuestro querido distrito. El Manatí en el Centenario, porque estamos en el centenario de nuestro distrito.